¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo transcurrió tu día? Espero que muy bien, deseo que muy bien. Espero que hayas deseado que llegue este día para meditar en compañía, para buscar esa paz, ese bienestar y esa felicidad tan importante para mantenernos ecuánimes. Meditar es el arte de hacer nada, no quiero nada, no soy nada y no hago nada. Cada experiencia meditativa es única, irrepetible. Hoy vamos a meditar con mi guía, hoy la voz la voy a poner yo, espero que te sea provechosa. Recordá que cuando meditamos simplemente dejamos que los pensamientos lleguen y se vayan, no los retenemos. Meditar no es el arte de quedarnos sin pensamientos, es saber manejarlos, simplemente eso. Entonces vamos a colocarnos en una postura cómoda, sentada, sentado, estira tu espalda, estira tu columna, relaja tus brazos, coloca las palmas hacia el techo, vas a cerrar los ojos, toma una inhalación profunda, exhala todo el aire. Y con una sonrisa vamos a volver a inhalar profundo, reten el aire un ratito y exhala largo. Afloja todas las tensiones de tu cuerpo. Relajate manteniendo tu columna erguida, la sonrisa. Lleva la atención a los sonidos del ambiente, percibí todos los sonidos próximos y lejanos, aceptalos. Lleva la atención a tu cuerpo. Toma conciencia de todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y relajalo. Lleva la atención a tus pies. A las pantorrillas y a las rodillas. Muslos y cadera. Glúteos. Toma conciencia de tus genitales. Relaja tu abdomen. Relaja tu abdomen. Toda la zona del ombligo y la línea de la cintura. El pecho. Toda la espalda. Los hombros y los brazos. Codos. Codos y antebrazos. Muñecas. Muñecas y manos. Muñecas y manos. Muñecas y manos. Muñecas y manos. Todos los músculos de la cara y la cabeza. Toma una profunda inhalación, exhala y relaja un poco más todo tu cuerpo. Lleva la atención a tus pensamientos. Observa los pensamientos que llegan y déjalos ir. Acéptalos, sean buenos o malos, acéptalos y déjalos ir. Lleva la atención a tus sentimientos. Acéptalos, observalos y acéptalos. Sean buenos o malos sentimientos, acéptalos. Amén. 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 Con inhalación profunda, exhala todo el aire y observa tu respiración. Estás en armonía con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu. Amén. Amén. En armonía con tu hermanas. Sos paz, sos amor y sos felicidad. Toma una inhalación profunda, exhala todo el aire, toma conciencia de tus emociones. Toma conciencia de tus pensamientos, toma conciencia de tu cuerpo. Toma una inhalación profunda, exhala todo el aire, lleva la atención a los sonidos del ambiente. Toma una inhalación profunda y lentamente puedes comenzar a mover tus dedos, tus brazos. Puedes estirarte, desperezarte. Hace todos los movimientos que tu cuerpo te pida, manteniendo los ojos cerrados. Y cuando estés lista, cuando estés listo, volvemos a abrir los ojos y encontrarnos en la mirada. ¿Cómo te fue con esta meditación? Espero que muy bien. Recorrimos capas de nuestra existencia para ir más profundo cada vez. Espero que te haya servido, espero que estés reconfortado, reconfortada y que tengas ganas de seguir meditando. Así que nos encontramos en una próxima práctica de yoga de entrecasa. Que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.